Pasamos a otro tema. Industriales externaron al presidente Danilo Medina sus preocupaciones por el alto endeudamiento y la forma de cómo enfrentar la deuda pública ascendente ya a 37 mil millones de dólares. Susan Castaño en el siguiente reporte nos cuenta de las recomendaciones que hacen empresarios y economistas para fortalecer la economía dominicana. El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana reveló su preocupación por lo elevada que está la deuda pública. Campos de Moyo observó que las autoridades hayan priorizado debatir primero la firma del Pacto Eléctrico. Entendemos que el gobierno dominicano debe buscar una solución al continuo endeudamiento en que estamos sometidos. De su lado, Circe Almanza reconoce el gran crecimiento económico en el país, pero recomienda tener cuidado con el tipo de deuda en la que incurre el gobierno. Sí deberíamos disminuir los déficits fiscales, pero por lo menos tenemos que tener la conciencia de que hemos hecho todo el esfuerzo como país para no aumentar los déficits y eso hace que tengamos estabilidad macroeconómica. El economista José Rijo Presbott afirmó que la República Dominicana pudiera caer en la insolvencia financiera si no se detiene el nivel de endeudamiento. Cuando usted tiene que pagar 43 pesos de cada 100 pesos de impuestos que usted paga para solo pagar el servicio de la deuda, usted va camino a la insolvencia. Y ser insolvente es no poder cubrir y eso tiene que ser modificado. La ARD celebró un desayuno panel sobre la sostenibilidad de las empresas en el mercado de carbono. Los sectores productivos del país están preocupados porque el gobierno tiene que destinar gran parte del presupuesto nacional al pago de amortización de intereses de la deuda pública que asciende a 37 mil millones de dólares. Susan Castaño, NSDN.